Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a iniciar sobre, hablando de la literatura, esa importancia y para ello pues tenemos a Becker Díaz, él es promotor de cultura y Cecilia Ríos también, igual ella es promotor de cultura, pues nos vienen a hablar sobre el podcast Literactuando y Promoviendo la Literatura en las redes sociales, pues esto es importante, pues promover la literatura y hay algo importante que es a través de la literatura. Las redes sociales, pues ellos nos van a explicar un poco en qué consiste, buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos, por tenernos aquí. Nosotros somos un par de amantes de la literatura y el arte en general. Mi amigo Becker también es amante de la música, sobre todo, es un melómano y nosotros hemos empezado este año una iniciativa de un podcast que se publica también en Spotify con el título de Literactuando. Nosotros una vez, un par de veces al mes o tres veces al mes, hacemos programas en vivo a través de nuestros perfiles en Instagram. Nosotros somos, en mi caso, la Nica Ilustrada, que tengo un bookstagram desde el año pasado y ahí nosotros estamos conversando entre nosotros, a veces también con invitados, sobre literatura y la importancia, como decía, de leer y sobre todo el disfrute, la parte lúdica de la literatura. Gracias. Y sobre todo, digamos, para aquellos jóvenes que, pues, tal vez no acostumbran, como ustedes han dado un libro en físico, pues, utilizan todo lo que son las tecnologías. Lo importante esto, pues, como dicen, le dan por su punta en las redes sociales. Sí, queremos aprovechar el auge que están teniendo las redes sociales. Si bien tienen menos de 20 años y ya se han apoderado de todo, prácticamente pasamos de 10 a 16 horas a veces pegadas al teléfono. Entonces, es bueno meter ahí el chispazo de repente. Nosotros no limitamos literatura, actuando solamente al momento de nuestro programa. Estamos compartiendo historias, estamos compartiendo qué uno, qué otro libro, desde reseñas, desde nuestros perfiles. Pero es un momento especial cuando nos encontramos, sobre todo porque se hace en vivo y podemos interactuar con las personas que están conectadas en ese momento. Nos hacen preguntas de qué libro me recomiendan acá, allá. Y es un compartir, ante todo, un compartir que es lo que nos hace seres humanos. El ser humano es un animal gregario. Entonces, compartir la literatura es una cuestión muy especial, sobre todo cuando se hace en redes sociales, que podemos llegar a tanta gente que tal vez no nos conoce o no nos va a conocer en persona. Pero a través de una que otra recomendación ya estamos ayudándole en algo. En el caso de ustedes, ¿cómo surge la idea? Estudiaron y vieron esa necesidad de dar a conocer la literatura a través de las redes sociales, donde los jóvenes son amantes de toda esta tecnología. En nuestro caso, hemos sido lectores desde pequeños, gracias a nuestra familia, la influencia de la familia. Pero, en realidad, el auge de las redes sociales nos ha llevado también a querer compartir con gente de todo el mundo, incluso. Entonces, el año pasado yo inicié en un club de lectura, que es el Club de Lectura Azul, que también les invito a seguir, Club Azul Ni, en Instagram. Y a partir de las lecturas conjuntas me nació la iniciativa o la gana de compartir mis lecturas. Entonces, empecé a hacer reseñas a través de un bookstagram de título La Nica Ilustrada, que me pueden seguir en Instagram. Y a partir de ahí también conocí a Beck. Y fue una bonita coincidencia, porque él estaba haciendo una rifa en conjunto con el blog El Viejo Librero, que también lo pueden seguir en Instagram. A partir de ahí lo conocí y me gané la rifa. Entonces, luego él empezó a... Él tenía en su momento un programa, un en vivo también, que era un libro, una canción, en donde invitaba igual a otros amantes de la lectura a compartir cuál es aquel libro o canción que le recomendaban a otros. Entonces, así lo conocí. Y luego él me invitó a este bonito proyecto que él había empezado, de título Literactuando. Entonces, que este es nuestro logotipo, por cierto, el principito, Literactuando. Y como dice él, la idea era que un par de amigos simplemente tuvieran conversaciones muy casuales. Hablamos de todo un poco. Tenemos, por ejemplo, hemos abordado temas como la mujer en la literatura. También acerca de los gustos culposos que tenemos a veces como lectores. Cómo también vencer el bloqueo lector o empezar a leer. Porque sabemos que no todos leemos al mismo ritmo y tenemos los mismos intereses. Entonces, queremos ser bastante inclusivos. Pero Becker nos puede contar un poquito más, porque él ha sido la mente maestra, sobre todo. Digamos, ¿a partir de qué hora ustedes están con este tipo de actividades y que los jóvenes o las personas adultas se pueden sumar? Sí, bueno, se puede sumar de todas las edades. Hasta mis primitos menores han estado en el en vivo, a veces viéndonos. La hora varía, pero siempre damos el aviso unos cuatro o cinco días antes, a veces una semana antes. A veces lo hacemos los viernes, sábado, domingo, por allá un lunes. Pero es variable. Siempre lo avisamos con tiempo. Y bueno, la idea, como estábamos diciendo, es simplemente compartir el gusto por la literatura y atraer a más personas. Este próximo viernes, por ejemplo, a las seis vamos a estar en vivo y vamos a estar hablando de música y literatura al mismo tiempo. Canciones que se inspiran en libros o libros que se han inspirado en canciones. Escritores que cantan o cantantes que escriben. Cosas como esa. Ahí, variando. Ahora, en este caso, ustedes han visto, han notado, pues, de que en cada actividad que ustedes realizan se suman más personas, más jóvenes. Sí, la verdad es que bastante te llena el hecho de que haya gente que se vaya uniendo a esta iniciativa. Tenemos también a personas que son fieles, que en cada emisión se unen. O a veces por las cuestiones que tenemos que hacer en el día a día, porque no solamente vivimos de libros, ¿verdad? Tenemos otras ocupaciones. Entonces, si ellos no se logran unir a la transmisión en vivo, luego lo guardamos como una grabación en nuestros perfiles de Instagram. Y también lo subimos a la plataforma de Spotify. Entonces, así vemos de que han ido uniéndose más personas, amigos que son incluso de otros países. Como decía Becker, tal vez nunca lo vamos a llegar a conocer en persona, pero nos acerca. Y eso es lo bonito de la literatura que nos une. Tenemos este interés en común que, la verdad, los libros salvan, los libros unen, los libros inspiran y nos hacen libres. Entonces, sí, ha sido bonito. Hemos tenido comentarios incluso de pequeños lectores que nos miran y que están ahí como que inspirados a que algún día quieren llegar a tener tantos libros como nosotros o que quieren haber leído tanto como nosotros, ni que somos tampoco unos grandes expertos, somos más que nada unos aficionados de la lectura. Me imagino que ustedes ya perdieron la cuenta de cuántos libros han leído. Sí. Yo recuerdo un profesor universitario que nos decía que cuando uno llega a la universidad debería haber leído 100 libros. Entonces, yo una vez me puse así a hacer una lista y ahí medio que haciendo trampa con los libros de texto traté de completar, llevaba como 65. Y ahorita pues ya decide dejar de contar. También en determinado momento es contraproducente porque uno como que se frustra que le falta leer tanto. Entonces, siempre desde el gusto propio y al ritmo propio hay que hacerlo. Y en el caso, digamos, para los jóvenes ustedes, ¿hay algunas recomendaciones que le dan, que se interese por la literatura, formar parte? En el caso de ustedes, pues, seguirlos a través de las diferentes redes sociales que me imagino que ustedes tienen disponibles para que lo sigan y compartir lo que son los diferentes libros, obras. Sí, nosotros compartimos de todo un poco. La verdad es que somos bastante variados en lo que leemos. Así que van a encontrar quizás algún que otro libro que le llame la atención, alguna reseña. Yo usualmente subo unas tres o cuatro reseñas al mes de los libros que estoy leyendo que me llaman la atención. Y aquí lo importante es saber que no hay verdades absolutas. Que tampoco es que porque un libro es súper famoso, es un clásico o que tiene la gran acogida en el mundo editorial, es porque es un libro que te tiene que gustar. Lo más recomendable es que ustedes lean por placer, que nada, los zapatos ni a la fuerza. Igual con los libros. Sé que a veces en las escuelas, en las universidades, en el mundo académico, tenemos ciertas lecturas que son obligadas, que son forzadas. Y a veces eso nos hace no amar tanto el ejercicio de la lectura. Entonces mi recomendación siempre es que vean cuáles son sus intereses, qué es lo que a ustedes les atrae en otro ámbito de su vida. Y que lean al respecto. Si tal vez están empezando, que lean sobre esos gustos que ustedes tienen, porque de esa manera va a fluir, va a ser mucho más natural. Siempre andar un libro con uno, también es una gran forma de aprovechar los tiempos muertos, los viajes en buses, si ustedes tienen que hacer algún mandado, tienen que hacer una fila en un banco, y andan un libro o ya sea en el celular, en digital, ustedes van a poder aprovechar todo el tiempo. Ahora, en el caso de ustedes, cuando hacen esas actividades, en el caso para seleccionar los libros, ¿lo hacen ustedes o las mismas personas que los siguen van proponiendo? ¿Qué les gustaría que abordaran? Bueno, justo que bueno que tocas el tema, porque tenemos ahorita una dinámica en conjunto con la Biblioteca Alemana, que estamos rifando dos membresías. Y les habíamos pedido que ahí nos digan cuáles son los temas que les gustaría que tratáramos en los próximos programas. Y ha habido cantidad de solicitudes, de recomendaciones para el programa que las vamos a tomar en cuenta más adelante. O sea, sí tomamos en cuenta la opinión del público. O también cuando vamos a hacer un en vivo, les ponemos encuestas. Por ejemplo, ahorita les estamos preguntando qué prefieren, si vivir sin libro o vivir sin música, que es una cuestión bastante difícil de decidirse. Y siempre esa interacción. Por algo el podcast se llama Literactuando, porque no solo es hablar de literatura, sino acercar a la gente, interactuar con ellos en estos temas que nos conciernen. Ahora, recuerden la próxima actividad y a través de qué redes sociales la pueden seguir. Bueno, este viernes a las 6, a través de Instagram, vamos a estar en vivo desde ambos perfiles, La Nica Ilustrada, Bec Díaz. Y si no lo pueden ver en vivo, no hay problema y no hay excusa tampoco, está en Spotify. Y lo dejamos también guardado para Instagram, para que nos chequen ahí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta importante invitación. Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambie que ya regresamos con más. Bueno, queremos recordarles que nos vamos a ir a una pausa comercial, al regresar pues le tenemos mayores temas con diferentes invitados. Bueno, así es, pues nosotros queremos decirles que... www.canal12nic.com.niv Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.niv ¡Gracias!